De hecho vamos a ciclar el siguiente minero Uff, se le jodió eh Se le jodió, se le jodió, se le jodió, se le jodió, se le jodió el game Se le jodió el game, ganamos, 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 buena partida Esto es lo que pasa y lo que les digo, cuando los esqueleticos pegan en torre Y no tiene hechizos el rival, está prácticamente en la ruina En la ruina, parceros Bueno, que opo es parceros, yo soy Rizek y en el videito del día de hoy Vamos a tener dos cosas supremamente importantes Y de paso unas cuantas partiditas con un mazo especial Que no lo estarán viendo acá, pero ya lo veremos a continuación Así que pues nada, parceritos La primera es decirles que vamos a desbloquear los esqueletos evolucionados Sí señores, ustedes estarán viendo esto A lo mejor un día antes Unos días después de que esta oferta se haya acabado Ya que quedan unas cuantas horas Pero decirles que evidentemente lo que se hace aquí en el canal Está en entretenimiento Así que pues nada, parceritos, vamos a desbloquearlos Vale, parceritos, ya lo hemos desbloqueado Y tenemos por acá lo que serían los esqueletos Los esqueletos evolucionados Bueno, disponibles para su evolución Y evidentemente como ya teníamos dos esqueletos Nos están dando acá dos mil comodines Porque por cada fragmento de evolución que se tiene Nos dan mil comodines estos de evolución Entonces pues nada, parceritos Decirles que estoy muy emocionado Porque ya nuevamente una tercera carta que vamos a tener disponible Y pues nada, parceros Vamos a añadir evidentemente las cartas para evolucionar Los fragmentos de coin Y pues ya está, parceritos Tenemos el esqueleto evolucionado Que la verdad es que está bastante, bastante interesante Que sí que los matan con un zap, una rabia Cosas por el estilo Pero si no Oh, ay, joden muchísimo Entonces pues nada, parceritos Ahora sí, vamos con lo que sería la segunda noticia Y es que vamos a reclamar un premio Si ustedes quieren saber Quién ha sido la persona que me ha regalado este premio Quédense hasta el final del videíto, parceros Así que pues nada, vamos a desbloquearlo Vale, parceritos Tenemos por acá justamente la recompensa Que vamos a reclamar justo en este momento Y es una bendita torre de esqueleto, parceros Con la que vamos a estar jugando en el videíto del día de hoy Sí, señores Y de hecho vamos a jugar en copas, parceros Operación realizada Vale, reclamamos y la vamos a activar Porque ha sido justamente esta que tenemos por acá Esta torre de esqueleto es la que nos han regalado Así que pues nada, parceritos Vale, parceros Ya estamos aquí de vuelta Y tenemos lo que serían los esqueletos evolucionados En un mazo de sabueso Que de hecho he estado probando el día de ayer En lo que sería de camino este de acá Pero ahora nos vamos a ir al camino de tropeos Y vamos a jugar con este mazo Ya que en ladder tenemos un poquito más de competencia Teniendo en cuenta que estoy en copas más altas Así que pues nada, parceritos Vamos con la primera partidita del día de hoy Estamos contra Padawan Kenobi Y vamos a ver cómo empieza nuestro compañero Nuestro rival Así que pues nada, parceritos Empezamos A ver Yo creería que El bomber es una buena opción No cuesta tanto Y podemos empezar ciclando los esqueleticos Ya los he probado Y me ha gustado y me ha llamado mucho la atención El tema de que este bendito Ataque Sorpresa Buenísimo Buenísimo, buenísimo, buenísimo Salió bien Salió bien Ganame nada Buen Bendito Epa Salió bien Lo que pasa es que ese Fenix Nos odió Aparte tira una bola de fuego O sea Tremendo Como les venía diciendo parceritos Me gusta mucho este mazo Porque Es bastante fuerte Y a la vez Tiene una defensa Pues bastante Rápida de ciclar Entonces pues Eso me parece bastante interesante Y llamativo Por otro lado Les decía que los esqueleticos Una vez que están evolucionados Tienen muchísima fuerza Y como están viendo No cuesta absolutamente nada Ciclar Literalmente cartas de 2 De 1 De 3 Delixir Así que pues Es en medio de todo Bastante rápido Como pueden observar El compañero Si quiere defender esto Va a tener que gastarse Otra bola de fuego Efectivamente Y pues ahora mismo El compañero Cicló más rápido Pero que pasa Yo tengo ahora mismo Los esqueleticos Y como los tengo Tengo una defensa concisa De su próximo ataque Lo que me lleva a pensar Que puedo empezar Con un push de esa hueso Una vez que tenga La posibilidad De cargar Esos 10 delixir Parceritos Parceritos Yo quiero saber Que tal les está apareciendo La música épica De hecho Música épica En 3 2 1 Pam Ahí está Vale Tiene noble Y hasta ahora lo tira O sea que vamos a ciclar Los siguientes esqueletos Para cuando él tenga Su evolución Eso me gusta Y saben que más me gusta Que el compañero va a tener Que tirar un fénix Y la bola de fuego No le voy a dar Para matarme El Ven No le voy a dar Para matarme El bicho Ven a menar Ven a menar Tiramos esto Por acá Estos esqueleticos Van a romper Si me tira Bola de fuego O alguna vaina Vale Tiene los esqueletos También Súper bien Ven lo que acabamos De hacer Por el lado contrario Parceros Acabamos de ciclar Un bendito globo Con el Y ganamos Si señores Bueno ganamos No pero Si que le vamos a hacer Bastante daño En esa torre Con el globo Nos va a tirar El esqueletico El espíritu eléctrico Buena bola de fuego Pero saben que pasa Con las bolas de fuego Que se las acabo de gastar El pariente Se acaba de gastar La bola de fuego Veamos esto por acá Uff No esperaba Que saliera El segundo fénix No esperaba Que saliera El segundo fénix Y como nos tira El noble No chingo No chingo Ahí llevo la La chingada Vamos a ver Parcito Vale Buena bola de fuego Pero Pero no No va a tener El efecto Que el compañero Quería De hecho Vamos a tirar el globo acá A ver si nos impulsan Los esqueléticos Estos salen En algún efecto Lastimosamente Vale Buenísimo Ese globo llega Ese globo llega Si señores Buena partida Y La jugó fenomenal No men Vamos a empezar A ciclarle Y lástima A ciclarle El bendito El bendito minero Minero y flechas Porque es lo único Que podemos hacer Es lo único Vale El rompemos Termina la partida Ganamos Ganamos pero por poco Vamos a ponerle por acá Al compañero Que buena partida Y que bien jugado Parceritos Partida número 987 Del día de hoy Y es que nos han pegado Unas bailadas De zumba Que es que yo no sé Que es lo que se ponen A hacer los compañeros En sus tiempos libres Guau Que es que tienen Todos los benditos Mazos con cartas Al nivel 15 Yo apuraditos Tengo los de la evolución Pero no Guau Es que tienen Tienen huevo Como van a tener Vea, vea, vea Pim Eso Y ahora Defienda Defienda A ver No sé que vamos a hacer ahí Porque la verdad La verdad La veo La veo complicada Lo bueno Lo bueno es que Esa lanzafueguitos Va a sufrir Va a sufrir Va a sufrir Va a sufrir Bueno ciclamos Los esqueleticos Y el montapuercos Por favor Pega una Bien buenísimo Epa ¿Sabe qué? Me la subo ahora Adiós Adiós Bien buenísimo Recibimos daño Pero impactamos Con montapuerco Y ciclamos Lo cual está Bastante bien Tenemos lo que sería Prácticamente la torre Con un total De 700 puntos De diferencia Casi Bueno 700 no Por una diferencia De 6 puntos Delixir Delixir no de vida Es lo que tenemos En las torres Bro Entonces Saludos de perlita Parceritos Esta partida Se ve un poquito Más jodida Más no Menos Mi compañero Este que está Desbordando Soledad Y ahora sí Que podemos Continuar Presionando Bro Esperemos A ver Que no nos tire Ni peca En la mosquetera O alguna cosa Vale Valkiria No pasa nada Sale super bien ¿Por qué? ACMR Esquelético Queda vivo Papá Liene Uff Uff Viene Su lanzafuegos Parceros No tienen La lanzafuegos En la torre Sabiendo Que yo 2.6 No Me acaba De regalar El game Si hubiera usado Bien esa lanzafuegos Igual Igual Y podría hacer Alguna cosa Es que tiene Huevo Cómo va a tirar Una lanzafuegos Ahí Parceros Si Si Pues ve Tronco Esperamento Amigo Vea Traí dos vendes De todo Buena partida Parceros Por allá Que bien jugada Y por fin Parceros Partida Número ¿Cuál era? 987 897 Algo así Ganada Parceros Vamos con la última Y gracias Sergio Por el pedazo De torrero Vale Parcerito Siguiente partida Del día de hoy Y estamos contra El Big Daddy Daddy Bueno A mitad En eso Producción Y empezamos Con Dragón Infernal Vale Interesante Esperemos que no tenga Mago Eléctrico Ni nada Por el estilo Me chingó Me funó Me huyó Por favor Por favor Fíjense Vale Recibimos muchísimo Año Y lo hizo Bastante bien Pero simplemente Porque tenía El compañero El Mago Eléctrico En ciclo Así que pues Nada Parceros Ya sabemos Que el próximo Dragón Eléctrico Que vayamos a tirar Pues tirarlo Con más cuidado Y ya está Tiramos este minero Por acá Que es más Que suficiente Para pararle El Príncipe Tiene bastante vida Tiene daño Tanquea Suficiente Vale Vamos a ver Con quien nos ataca Ahora Esperando que no sea Con un Dragón Eléctrico O alguna cosa Así por el estilo Extraño Si Bueno Vamos a Lujo Lujo El compañero Va a tener que tirar Su Mago Eléctrico Y nosotros Pues obviamente Vamos a Aprovecharnos De la situación De que manera Compañero Tiene que volver A ciclar Cosas extrañas Y nosotros Tenemos acá Justamente El Bomber Y el Bendito Dragón Con esto es más Que suficiente Para acabar Acabarle Sí El compañero Está muy Muy convencido De que nos va A ganar Pero no Se quedó Sin Mago Eléctrico Y nosotros Acá quedamos Con un montón De los incidentos Por eso El Príncipe Wow Sí Tiramos Globo Porque es lo único Que podemos hacer Por el momento Parceritos Es lo único Que podemos hacer Bien jugada Esa choza Nos devuelve El tronco El tronco No El bicho Este Y ese globo Que solamente A pegar Un impacto 5 El Exil Por 4 Y que El Buen De Vivo Lo hizo Fenomenal El compañero Big Daddy Que lo sabe Hacer Y que yo Me voy a poner Big Mami Porque lo que Me está haciendo El compañero No es Más Parceros Está jugando Bastante Bastante bien Y yo creo Que nos va a tocar Empezar por acá Con sabor Su helada Los esbirritos Los voy a tirar Hasta que el compañero No tire Uh Uh De hecho Vamos a declarar El siguiente minero Uh Se le jodió 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 El game Ganamos Ganamos Buena partida Esto es lo que pasa Y lo que les digo Cuando los esqueleticos Pegan en torre Y no tiene hechizos El rival Está prácticamente En la ruina En la ruina Parceros Eh Pues nada Parceritos Espero que les haya gustado Mucho el videito Del día de hoy Pedazo de partida Que me acaba de salir Y pues nada Parceros Ya saben Si les gustó el videito Del día de hoy Deden su like Háganmelo saber En los comentarios Y pues parceros Sabiendo Ustedes que llegaron Hasta este punto Si creen Que me lo merezco Pues dejen su pedazo De suscripción Ya que voy a estar Trayendo contenido De este tipo Más seguido al canal Y adicionalmente Pues quisiera saber Quienes son las personas Que han llegado hasta acá Para pues Saludarlos Y pues interactuar En los comentarios Parceritos Entonces pues nada Boqueamos por acá Estos cofres Y preguntarles Que tal les parecieron Los esqueleticos Les gustaron O no Vale Recuemos eso Y nos vemos Hasta La Próxima 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 Próxima